¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Mi compañito del alma, nuestro amigo Edén Ruiz, organizador y coordinador precisamente del torneo nacional que ya se aproxima al fin de semana. Las fiestas patrias, hay que gritar ¡Viva México, señores! En un buen Caripeo. Edén, buenas noches, bienvenido a Caripeo Extremo. Amigo, Eric, gracias. Buenas noches, Eric. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues estás con el equipo ideal en lo referente a lo que vamos a platicar del torneo nacional. ¿Qué sorpresas traemos hoy para empezar? ¿Vamos a arreglar algo al público? Sí, amigo Eric, este, Yuli. Pues sí, ¿no? La verdad el público se lo merece ver. Está esperando, ¿no? Las cortesías. Yo pregunto antes de soltar, antes de soltar. No, no, sí, traemos, pues no sé, cinco cortesías. Cinco cortesías. Y damos otras cinco el día jueves. Vamos a pedirle a producción que nos pase la línea telefónica en pantalla, la línea telefónica de aquí del foro, para que la primera persona que marca y solamente nos diga yo quiero ir al torneo nacional de toros de reparo. Con eso le tomamos sus datos. El próximo programa, que es el jueves, le hacemos la llegada de las cortesías. ¿Le parece? Vamos a trabajar esa mecánica rápidamente, señoras y señores. Cuando menciona los organizadores, Plaza de Toros de la Guadalupana, precisamente porque sus fiestas las hacemos nuestras, estarán participando en este súper eventazo, cuando se menciona torneo nacional. ¿A qué se refiere el torneo nacional? ¿Participan todos los estados de la República Mexicana? Pues es complicado, ¿no, Eric? Hay estados en donde el jaripeo en sí no ha tenido una explosión, no hay calidad. Me refiero a que nos estamos juntando en este torneo calidad. Como tú bien sabes, a veces de Morelos vienen dos ganaderías, de Guerrero vienen tres. Entonces lo que queremos es calidad. A veces en algunos estados todavía no hay esa cultura jaripellera. No conocen perfectamente el jaripeo. No conocen el jaripeo, entonces nosotros pues tratamos de que hubiera calidad, ¿no? Los ganaderos que vienen han sido seleccionados perfectamente y sobre todo son ganaderos que han participado en diferentes torneos. Quiero decir esta palabra, tal vez no sea la adecuada. Saben perder o ganar. Yo creo que es la palabra ideal para un ranchero que va a los jaripeos y hay que ir a perder o a ganar, porque solamente será un campeón. Así es. Están acostumbrados a la presión, ¿no? A la presión. A la presión, a estar jugando constantemente y pues sí solamente va a ser un ganador. ¿Qué se lleva al primer lugar? Un automóvil. Del año. Del año, 2017. En color blanco. ¡Ay, Dios mío! En color blanco, entonces... Ya me imagino ese automóvil que es un ganadero que ya... Si viene por allá de Michoacán, de Morelos... O de San Luis. Bueno, se tiene que ir por el arco norte, por ahí más rápido, ¿no? Así que hay un solo campeón. Tenemos un automóvil del año, 2017, de la marca Nissan. Así es. Es un suro, ¿verdad? Es un suro. Nissan... Los de batalla. Sí, ya no hay casi, ¿eh? Ya no hay casi. Porque se los llevan. Ok. Yulibet, algo que quieres preguntar. Dígame, Yulibet. Para la elección de las ganaderías, ¿qué punto ocupaste? ¿Cómo fue que escogiste lo de las ganaderías que vienen? Porque vienen 20 ganaderías de 11 estados, ¿no? Sí. Pues tratamos de ocupar las ganaderías más sonadas, con más trayectoria y sobre todo que en este momento tuvieran ejemplares buenos, de calidad. Fuertes y buenos. Bueno, quiero decirte que hoy confirmamos la presencia de La Canela. Rancho La Canela. Rancho La Canela. Teníamos de Puebla Arcángeles y el mexicano y Rancho La Canela afortunadamente viene. ¿Con quién vienen los poblanos? ¿A la canela y otro que lo acompaña? Y el mexicano. ¿Mexicano? Vienen tres ahora. Tres, tres, tres poblanos. Son 21 entonces. Son 21 ganaderías. ¿21 ganaderías que parten en un solo estilo del torneo? Sí, es apretarle lazo solamente. ¿Apretarle lazo? ¿Cada ganadero trae su jinete? ¿O cómo está la mecánica? Mire, aquí vamos a ponerles jinetes. Serían 10 guerreros, 11 sangre guerreras o viceversa. Aquí se les va a otorgar mediante un sorteo a ver qué jinete le toca a cada torneo. Ándele, eso estará interesante. Así es. Porque aquí no sabemos, fíjate, y eso es lo que yo viví en Pachuca porque fueron sorteados la gente que fue con nosotros. Los sorteados como te toque y no sabes. Tú vas a hacer tu trabajo como cronista de Jaripe, como animador. Aquí es lo mismo. El toro va a hacer su trabajo. Los jinetes también. Vienen ya como contratados porque se está buscando al mejor toro de la República Mexicana. Que quede claro, ¿verdad? Es un torneo de toros de reparo. Así es. ¿Y el jurado? El público. El público. Creo que el público de Oaxaca merece también ser parte de esto. Ya era hora. Era hora. Además es conocedor. Es conocedor, el jaripeo en Oaxaca ha crecido enormemente y yo creo que también hacia ellos es como una motivación, como aplaudirles por tanto que nos han dado. Estamos en su momento. Si regresamos ahorita, seguimos la entrevista y vamos a ver un video de Rancho Las Cubatas que tuvo ahí con los herederos del jaripeo allá en el Estado de México. Vamos a ver qué tal estuvo esta jugada. Ya se prendió el cerro, muchachos. Vamos a ver qué tal estuvo esta jugada. 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 La jugada que se vio ya en el Estado de México de Rancho Las Cubatas contra los herederos del jaripeo. La jugada que se vio ya en el Estado de México. Cuando nosotros decimos queda, es que quiere decir que el jinete está arriba. En un torneo nacional se viven muchas cosas. Puede llegar a ganar un toro que llegue a tirar su jinete. Depende la velocidad del reparo que tenga el toro, la limpieza que tenga el toro y el público conocedor oaxaqueño. Yo creo que es el año 2016, Edén, de que optaron por que el público fuera el jurado calificador y están en su momento. La gente de Oaxaca hoy y el jaripeo lo sigue a todos lados donde hay jaripeo. La gente ya entendió en Oaxaca qué es un calificar con aplausos. ¿Qué tienen que ver con un toro? Y yo creo que qué mejor aquí en Oaxaca se hizo este torneo nacional. Muchísimas gracias a toda la gente de Oaxaca que nos está viendo a través del canal 152 de Cable Easy. Edén, la pregunta que queremos saber, que la gente quiere saber. Los ganaderos, los ganaderos que vienen. ¿Hay algunos toros que están en la mira que puedan ganar? ¿O todos tienen posibilidades? ¿Todos tienen una misma fuerza? ¿Hay toros aéreos? ¿Hay toros de aire, hay toros de vuelta, hay toros... ¿Qué pronosticas tú como organizador? Mira, tú sabes que en un torneo nada está escrito, ¿no? Así es. Un toro puede ser muy bueno, pero a lo mejor el jinete no sale en su tarde. O simplemente, no sé, el toro no juega como siempre, ¿no? Entonces, hemos tratado de escoger, de invitar a los ganaderos que tengan diferentes tipos de toro. ¿Qué han dicho los ganaderos? ¿Están preparándose? ¿Están descansando los toros? ¿Están con ganas de...? O sea, hay gente que piensa, y quiero comentarlo aquí en un programa en vivo, que en Oaxaca, pues, están pasando muchas cosas, la inseguridad y todo. Y lo comentamos aquí porque estamos desde Oaxaca. Aquí las aguas están tranquilas, señores. Las cosas están tranquilas, las cosas están calmadas. El jaripeo es un evento del año, le hemos denominado fama de campeones, precisamente. Por eso, si los ganaderos están escuchando, vengan con confianza, participen con confianza. Yo estoy seguro, no porque sea de Oaxaca, que la gente de Oaxaca en el aplauso lo va a decidir bien y lo van a hacer bien. Por eso te me atrevo a preguntar, ¿qué dicen los ganaderos? Oye, pues, ¿hay alguien que como que...? Pues mira, Oaxaca, a partir de yo creo que hace dos años, ha sido un escaparata, ha sido una proyección muy grande para los ganaderos. La verdad, nos hemos encontrado con ganaderos con todas las facilidades, las ganas. Yo quiero ir a Oaxaca, quiero conocer. Y afortunadamente, aquí yo siempre he dicho, no es un torneo en donde se vengan a hacer grandes rivalidades, sino en donde se vengan a conjuntar lazos de amistad. La verdad, todos los ganaderos quieren ganar, ¿quién no? Pero la mayoría de ellos vienen a abrirse camino, vienen a abrirse mercado acá. Sobre todo los ganaderos que no son muy conocidos. Que no han venido. Que no han venido, pues, ¿no? Entonces, ellos tienen, están ansiosos. Ya sabemos el nombre de algunos toros, de algunas ganaderías. Lógicamente que también ellos están guardando, pues, un as bajo la manga, ¿no? No pueden dar todas las facilidades, todos los nombres. Pero, pues, la verdad, están igual que nosotros, ansiosos. Gracias, amigo. Ansiosos. Por favor. Vamos a unos comerciales y regresamos a eso. Su programa Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Gracias, mi gente. Continuamos. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando Jaripeo Extremo.